Ok, vamos a jugar aquí si entran a Betcrest, creo que acá se apuesta, pero yo uso Betcrest, baloncesto, ok, vamos a poner aquí donde dice ganadores de serie, ok, y vamos a jugar que Cleveland gana la serie, obviamente es un poquito arriesgado, pero el pago, miren, pueden ver ahí 98.29 gana 900 dólares si ganamos, así que recuperamos nuestro 98 y gana, así que si Cleveland remonta a la serie, ganamos 900 dólares, así que me gusta ahí 98 para ganarnos 900, pongo a jugar, boom, y ya tenemos ahí puesta la apuesta, así que pueden ver sus pendientes, apuestas, ok, y ahí tendría la serie 98 para ganar 900 ahí, ok, si, si refrescamos, vamos a ver como ya se puso esa apuesta, ok, si, que suerte, me gusta esta, creo que hay una alta, por decir, aumenta es alto riesgo, porque están perdiendo 2-0 la serie, por eso paga tanto, pero me gusta riesgo contra beneficio ahí, éxitos y nos vemos.